CEDRÓN Quiero presentarles a todos ustedes la planta conocida con el nombre de CEDRÓN. También le dicen CIDRÓN comúnmente y en ciertos lugares la conocen como hierba LUISA. La famosa hierba de LUISA o el famoso CEDRÓN o CIDRÓN, que las personas le dan ese calificativo también. Esta planta es muy aromática y tiene grandes propiedades medicinales como un tónico digestivo. Nos ayuda para problemas de indigestión, ayuda especialmente para aquellas personas que tienen problemas del sistema nervioso, dolores de cabeza, jaqueca, que sufren de insomnio, que son muy nerviosas, que tienen palpitaciones, taquicardias y de igual sus beneficios pueden servir mucho para ayudar a fortalecer el corazón si lo tomamos con la planta conocida con el nombre de MUERDAGO. El CIDRÓN es muy importante en su manejo porque de hecho sirve para múltiples enfermedades, para los espasmos digestivos, para tratar específicamente el sistema nervioso, para aquellas personas intranquilas, que duermen poco, que viven alteradas, que viven nerviosas, pues yo les recomiendo esta planta que es muy ideal. Sus beneficios son muy ideales y en especial por las propiedades aromáticas que contienen, pues de hecho va a dar como un buen relajante para el sistema nervioso y va a ayudar como un tranquilizante porque pues ayuda para todos esos aspectos relacionados con el sistema nervioso. Entonces yo les recomiendo a ustedes el uso de esta planta maravillosa conocida con el nombre de CEDRÓN o HIERBALUISA que la pueden tomar cada uno de ustedes, más o menos unos 30 gramitos, 40 gramos de esta planta por una taza de agua y se puede tomar dos o tres veces al día y en las noches antes de dormir para poder tener un sueño reparador, para poder conciliar el sueño, se puede tomar también como un buen relajante para dormir.